Aprende que no te voy a durar toda la vida Saber a quien querer es la amargura de un buen fracaso Saber a quien querer cuando se ama solo una vez No es preciso decirte que yo estoy cuerdo Solamente un recuerdo de ti grave Solamente un recuerdo de ti grave En la vida tuve más de un fracaso Con lágrimas de sangre mi corazón lloró Hoy he vuelto a reír, he vuelto a renacer Pues contigo aprendí saber a quien querer ¡Anda! Hay que saber, hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando aquí verá Saber a quien querer en esta vida Si tu sabes que te quiero cosa buena como la vez primera Saber a quien querer en esta vida Pero hay que saber que hermosa es la mujer que quiere Saber a quien querer en esta vida Contigo yo aprendí, contigo aprendí saber a quien querer Saber a quien querer en esta vida Tú te vas a quedar sin saber a quien querer en esta vida Aprendí a querer, aprendí a querer, aprendí a querer No te voy a durar toda la vida Saber a quien querer en esta vida ¡Gatiga, tromón! ¡Ahí! ¡Gatiga, tromón! ¡Ahí! 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 ¡Sobarón! ¡Dile, Antonio, dile! ¡Y ese sí que sabe querer! ¡Sobarón! ¡Dile, Antonio, dile! ¡Sobarón! Saber a quién querer en esta vida Aprende, 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 aprende ahora O te van a sorprender Saber a quién querer en esta vida Saber a quién querer te lo juro, jamás ni nunca se olvide Saber a quién querer en esta vida El que diga que no es cierto, te está diciendo una mentira Saber a quien querer en esta vida No es cosa fácil aprender, decide ahora o te vas a sorprender Saber a quien querer en esta vida Qué bonito es el amor, cosita buena, cuando es bien correspondido Saber a quien querer en esta vida Aprendí de verdad ¡Anda!